Amigos televidentes, estamos de regreso y tenemos una llamada que nos está esperando. Hola, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días, señorita, buenos días, buenos días, doctores. ¿Cómo está usted? Gracias por llamar. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Díganos. Saben que yo tengo catarata en el ojo derecho, pero lo que quiero saber es si habrá solución, cómo se debe tratar esta catarata. ¿De dónde nos está llamando usted? Desde la tacunga. Ah, perfecto. Mire, solución hay y aquí tengo a los dos más grandes especialistas en eso. Así que en este mismo momento voy a hacer que el doctor Emiliano Galarza le conteste su problema. De que tiene solución, lo tiene, amigo. Y estésse atento a la respuesta, Emiliano. ¿Tiene o no tiene solución? Sí. La catarata, a la orden, amigo, a la orden. Definitivamente, la catarata tiene solución y con muy buen pronóstico definitivamente. O sea, se cura, ve bien. Claro. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces ahí? La cirugía de la catarata consiste en la remoción de un lente que todos tenemos dentro del ojo. Ajá, un lente natural. Exacto, que se opacifica. Que se pone borroso. Exacto. Y eso no permite ver. No permite ver. Ok. Y la solución es retirar ese lente que está opaco y en su lugar insertar un lente, un lente artificial. Ah, qué bueno. Que va, pues, a producir la... que va a producir que el paciente vuelva a tener otra vez la visión que tenía hace 20, 30 o 40 años atrás. Perfecto. Entonces, sacamos el lente dañado que tenemos naturalmente y en su lugar ponemos un reemplazo. Amigos, te lees de Tesa Resolución. Es una cirugía que es sencillísima, ¿verdad? Sí. Realmente, pues, promedio 15, 20, hasta 30 minutos. En 15, 20 minutos usted tiene solucionado su problema y va a ver cómo recupera su visión que usted tenía de cuando era joven. Así es que póngase en manos a los especialistas, amigo televidente, y gracias por habernos llamado. Alejandro, tengo que hacerte una pregunta porque tengo algunos mitos que te vamos a contestar. Dices, ¿los ojos enrojecidos son productos de infecciones oculares? Realmente, el enrojocimiento ocular puede ser ocasionado por varias enfermedades en los ojos. No necesariamente tiene que ser infección. Lo más importante es acudir al especialista para que le haga un diagnóstico concreto de cuál es el problema que tiene el paciente. Y nada de cosas caseras. Así es. Perfecto, Alejandro. Vamos a contestar una llamada, Alejandro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? De la infalme. Ajá, qué lindo. Cuéntenos, ¿qué consulta tiene? Tengo una consultita de mi mamá y de una niña que tiene ocho meses. Ok. La niña, cada mes se le pone el rojo el párpado inferior arriba y adentro un poquito. Ok. Y no sabemos de qué es. Y mi mamá tiene ochenta años y ella se hizo operar en una ciudad de Valleguita, por ahí en Guayaquil. Ya. Y mi mamá no puede ver de una, pero no tiene nubes y ella solamente es la que se rasca, que se pone gotitas así. Yo quisiera saber qué puedo hacer con mi mamá. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a contestar sus dos preguntas. A ver, Emiliano, vamos a contestarle la pregunta de la mamá y tú, Alejandro, me ayudas con lo de la niña. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué le aconsejamos para la mamá de la señora que tiene ochenta años y que tiene este problema de la visión? Sí, tengo entendido que debe haber sido operada de catarata porque conozco del programa que hicieron en Vallenita. En Vallenita, ok. ¿Tú creo que participaste allí o no? No. No. Yo no participé en eso porque fue un programa de gobierno y no podíamos nosotros entrar allí. Ah, ya, ok. Sin embargo, de acuerdo con lo que me está preguntando y refiriendo a su pregunta, yo asumo que probablemente operaron su catarata porque era lo único que hacían allá y realmente pues hubieron casos buenos, pero también pues hubieron casos que no fueron muy buenos. Los que fallaron. No, habrá que corregirla. Habrá que corregirla también. Entonces, amiga televidente, a la mami va a tener que verla a un especialista definitivamente. ¿Y a la bebé? Bueno, la bebé, una niña de ocho meses no debería tener ningún tipo de enrojecimiento. Hay que valorarla, pero sobre todo hay que descartar que hay alguna obstrucción de las vías lagrimales que puede ser algo bastante común también a esa edad. Por eso se le pone rojito. Pudiera ser, pero hay que valorarla. Entonces, también igual tiene que verle un especialista, amiga, tanto a la mami como a la bebé. Y aquí tiene a dos grandes. Vamos a contestar otra llamada. Buenos días, ¿de dónde nos llaman? Buenos días, soy Luz Jacome, de saludada de la ciudad de Riobamba. Ay, qué lindo, la ciudad de mi papá. Medias parientes somos porque también yo soy Moncayo Jacome. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud hoy día? Mire, por favor, yo tengo en la partecita blanca del ojo, como que se viene a la partecita café. Ok. Y no sé cuál es el nombre exacto de la enfermedad y a qué especialista o lo que es lo que tenía que buscar. Ya, perfecto. En este momento no vamos a contestar. Yo creo que se trata de un terigion, corrígeme si me equivoco. Oye, ahí está, viste, yo ya hice el diagnóstico sin ser oftalmóloga. Ya le voy a dar la competencia a ustedes. Emiliano, ¿cuál es la solución por el terigion? Sí, definitivamente la única solución es la cirugía. Retirar o hacer la ablación de esa carnosidad que se está insinuando. ¿Ya? Ya, y que pues definitivamente con muy buenos resultados se puede retirar eso. Completamente. Y con una cirugía que no tiene pues mayor peligro. Y que no dura mucho. Que no es intraocular. Yo quisiera acotar, Gilda, es sumamente importante de que la cirugía, no minimizar la cirugía. Es decir, la cirugía debe ser bien hecha con un especialista porque no solamente es quitar el terigio, sino que hay que hacer una técnica adecuada para que no vuelva a salir. Ajá, claro, o sea que no recidive, es importantísimo eso. Perfecto, entonces amiga tiene la solución. Hay que acudir del especialista para que le retire su terigio, que es una carnosidad que se produce pues muchas veces por el resecamiento del ojo, mucho sol, ¿verdad? Así es. Entonces es algo que tiene solución. Doctor, les tengo otro mito. Y dice, ¿los remedios caseros son suficientes para tratar las infecciones oculares? Alejandro. Definitivamente no, no es suficiente. Ya. Ahora, si lo ponemos en una escala, es menos malo que la automedicación. La automedicación es terrible. O sea, puede ser algo que no te ha recetado el médico o un medicamento. Ir a una farmacia y buscar unas gotas es terrible. Obviamente los remedios caseros sí no son suficientes, pero bueno, si lo ponemos en una escala no es tan malo como la automedicación. Perfecto, nos quedó claro. Emiliano, tengo otro mito y dice, las infecciones oculares se contagian por contacto visual. O sea, tienes patada china, yo te miro, me pasaste. No me mires, no me mires porque me la vas a pasar. ¿Es verdad? Definitivamente no. Ya, ok. Tiene que haber un contacto directo. Claro. De los objetos, de las toallas, de las cosas propias de casa. De los fomites, como decimos los médicos, ¿no? Que son todas esas cosas que manipulamos. Que el lápiz, que la pluma, que el borrador, que el cuaderno. Más que nada en las personas, en los chicos que están en el tapo de la edad, se prestan estas cosas. La escuela es, en los colegios, es el mayor centro de acopio, de conjuntivitis y luego dispersión para la familia. Para la familia, claro. Porque eso es una cosa, pues, que es como una epidemia que se... Así es. Cuando hay estos cambios de clima, o sea, en este momento, pues... Están creciendo. Exacto.